con mi gran amigo bombón como está mi ñeñe bien bien aquí andamos mira y hay gran empresario que era así puro así puro de cualquier de con plumas plumas y otro va a dar este pues somos amigos bugarín te lo puedo regalar contigo por eso vengo aquí con mi amigo bombones por eso no porque me cae bien no se enojen compañero porque va a empezar a chingar que me borro van todos los animales aquí le traigo 5500 le traigo para la coccidia le traigo la enro porque tenemos podios que están un poco enfermos le traje también para el desparasitante y le traje también la fosf de 12 y le traje también la bruguey pro como te digo bien bendito dios bugarín porque nos quejamos en la fiesta de octubre digo pues hemos ganado y hemos perdido como todo digo que son gallos y se gana y se pierde es así puro para para refrescar las ángeles que el así que le robé hace dos años sí pues tú gracias a tus productos nos ha ido bien entonces hay que cooperar también contigo un gallito no pasa nada una botana bombón está la bombón y le voy a dejar dos cenas una araña y le voy a dejar una una especial con el estilo pro 500 han jugado dos veces en la fiesta de octubre hemos jugado tres veces ganados dos veces y la ucterola nos fue mal guardar un compromiso como jugamos un compromiso 4 lo ganamos y el primer derby también entramos nos repartimos con otro pero también entramos pero se ganó se ganó así lo dio ricky los metió ricardo y aquí mi amigo mamá está cuando jugan manotas pues va a jugar hasta el mes que entra por porque su pluma está muy mal yo no igual porque yo pienso que todo el año necesitan un cuidado y él yo pienso que no los ha cuidado bien estar engañando de estar engañando y los más cariñosas y los mostrines pues los otros muchachos que nos ayudan pues también al pendiente y la verdad son unos diablos esos esos y manotas que yo pienso que en todos lugares la pluma está igual no sé qué pasó este año pero estamos atrasados estamos atrasados ya lo que fuera de octubre a mí me encantaría jugar la cinta de octubre porque la verdad el buen nivel pero pero si hay mucho tan tan muy muy mal de pluma muy mal tú no dicen que hay unos que es bueno poner las lámparas en febrero marzo para que la tiene más pronto hay otros dicen que ha quedado el maíz una semana dos semanas a cada otro eso no mira los de las lámparas yo he conocido gente que les pone a sus gallinas y en plumas dos veces al año entonces es contraproducente es contraproducente yo me imagino que es contraproducente por contraproducente y todo el gallo nacional es el que empluma rápido el gallo americano como que lo sacan tarde allá los gringos y es por eso que se atrasan pero gallo nacional hay mucho ya con plumas buenas porque todo el gallo que se crea en octubre noviembre diciembre es en pluma rápido aquí lo nacional aquí lo nacional y lo y lo que viene de allá de eeuu yo siempre me he fijado que empluman más tarde no sé por qué bueno entonces lo que lo que tú verlo bien siempre si puedes jugar dos años en plumaditos si ya para estas fechas también en plumaditos ya ya tienes un 85 90 por ciento de pluma nueva también para estos tiempos y el gabacho no sé yo pienso empieza acá en marzo abril yo tengo ustedes como un pluma vieja todavía una que otra colita o bolilla vieja todavía sí sí ha sido en muchas galleras la mayoría están atrasadas la mayoría y está como ves la competencia postado felicidades lleva el año pasado de la noche ayer el año y este todo el año otra vez donde casa ganar tanto cabrón pues gracias a los patrones que se arman bien de un partido del año cascabeles para todo el año ricky y todo el año amigo bombón gracias a los patrones que se arman bien de buenos gallos y es el éxito buenos gallos cortadores y sanidad en su gallera dijo roberto este springoff como no no van a ganar tienen dos mil tres mil gallos tienen instalaciones tienen el mejor sotador tienen uno mejor los pastores como no van a ganar mal que no ganaran tú puedes ganar si tienes 100 gallos nomás que sean sean de buena sangre cortadora y que los tengas al 100 sanos y puedes ganar con 100 gallos puedes ganar no importa que tenga cinco mil seis mil eso si tienes más pues más juega si tienes menos pues nomás juega para ti cuál es la diferencia entre lo que le llama primer nivel que es jugar en la fiesta de octubre en jalos en aguas calientes en león y segundo nivel y te hace nivel hay diferencia pues mira mucha gente va a decir que no hay pero si hay porque porque primer nivel el primer nivel está conformado por gente más capacitada que todos somos iguales pero siempre hay gente que es más viva que otra galleras mejores instalaciones gallo más de primera y aún así las galleras buenas pues el gallo que ya es de segunda y tercera no lo juegan lo venden barato lo regalan a los amigos entonces la selección la selección te lleva a hacer un partido primero como cascabelas que empieza con tres mil gallos o magdalena te empieza con cinco mil o daniel de carbonado empieza con cinco mil ahí van dejando lo mejor claro ellos tienen por decir tienen tres mil gallos de tres años vamos diciendo vamos diciendo un número no pasan de jugar en toda la temporada de esos tres mil no pasan de jugar ochocientos gallos y no creo que por mucho que jueguen juegan los ochocientos pero ya escogieron de los tres mil entonces y esa es la diferencia entre primero y exactamente pero también ha visto que en un en un debe del ínter donde juegan ustedes y juega también carbonera si juegan no vemos a veces de magdalena también hay un partido de tercer nivel que le puede ganar un partido primero no 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 por los gallos ganan y pierden porque traen navaja pero no 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 por no porque quieran que pierda no si puede pasar que uno a claro claro un changuero te gana o sea cualquiera cualquiera le gana cualquiera pero una pelea no quiere decir que con una pelea le gane a fulanito de tal una pelea allá 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 con eso no juega le diez quince compromisos y al final nos vemos a ver quién es quién dominó quién dominó y una pelea cualquiera te la gana bugarín cualquiera un error cualquiera lo comete un acierto cualquiera pero pero a la larga a la larga nos vemos yo cuando buen entre cuerdas en fuente para que una pelada miguelo está abogando y el amor estaba para atrás muriéndose y el mío yo el mío lo jaló poquito y es bastante contigo y me no lo cagaste no es que yo no tenía acomodo y en los tres días hubo una 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 privadita que fuimos y la misma pelea pero te lo asustaste y se me dijo mira burin la misma pelea el avance y el contrario murió para atrás y vamos lo jala poquito y se le va a ganar a quien no gana el gallo y me dijiste mira la misma pelea y vea si alguien me dijo algo claro no es que es que hay peleas que tu gallo tiene acomodo entonces no no puedes no puedes hacerle nada y hay tiros que te ayudan y cuando el gallo va bien en postura es lo que marca la diferencia bugarín de primera a segunda y tercera cuáles hay 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 gente que sabe preparar muy bien sus gallos y ahí es donde te responden en las rayas calidad y todo ahí es donde tú te ves bien claro si yo me das un rodailo pues qué voy a hacer con un rodailo ocupas un gallo fino también para para verte cualquier cualquier soltador no no más yo así es y este bueno bueno otra vez al gallero del año estuvo atrás de ustedes carboneras no pues mira yo pienso que el gallero del año yo para mí hay tres o cuatro partidos que lo merecen este año pasado si tiene dos tres años que lo merecen por por su por su donde quiera los ves jugando si es pachuca los ves jugando si es sinaloa culiacán los ves jugando guadalajara los ves jugando tlaxcala durango al ango jalos todas esas fiestas que son más calientes entonces mira es uno magdalena cascabeles este carboneras son los tres partidos que en toda toda la república mexicana están jugando entonces yo para mí esos son los que merecen un un reconocimiento un un reconocimiento para motivación porque no es fácil jugar es más es un gasto muy fuerte claro que no y ganando caño avanzarán hasta perdiendo si no 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 si te pones a hacer cuentas de sus gastos de ellos y todo si no fueran ganadores ya estuvieron retirados bueno cuántos partidos quedaron en primera ya no claro claro es que es mucho gasto y está difícil está difícil esto un consejo para un partido nuevo pues que le eche muchas ganas y que juegue tante adicto para que no lo retiren rápido porque la jugada que me dijiste sigues jugando que va a ser lugar y a vender chicles a ver más por patrón le cuida caro sólo bien cuidadito verdad ahí se puede dejar la patrón patrón qué bueno qué gallo no lo chueca patrones no 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 yo antes y jugaba pero con mi capital lo tenía en la bolsa porque jugaba o sea llegaba a la casa a veces con una buena paquita a veces sin nada entonces yo dije no es esto para mí no y me empezó a rendir ya mi trabajo me empezó a rendir dejando de jugar jugar un bendito dios y otro no jugar ni aprendí la lección hace cuatro años te pregunte hoy es de 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 45 un comienzo que jugaron cascabelas hace cuatro años ganaron como 42 o 41 por ahí bueno juárez aunque sea unos 100 a la ventaja en cada que me dijiste que no es mi trabajo como lo va a jugar ahora de vez en cuando que voy hacia derbys así que yo veo una que yo se me hacen contra peleas yo digo está de 500 mil pesos que no que no me afecta que no me afecta y ya está temblando y la pierna de esa pinche noche ya si se jodió este cabrón no no o sea que no le afecta a uno no hay problema 500 mil pesos no hay problema sí pero ya cantidades grandes y este año como ves como siete partidos pues vamos echándole ganas jugar y no sea el partido sigue 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 fuerte mientras los patrones no aflojen el partido sigue fuerte como tengo mi navaja bien bien bendito dios bueno que ya ha salido buena ya mejoré poquito edad si el otro día pues aquí aquí en mi pueblo en san miguel ganó 9 al hilo para ti ganó 9 al hilo bugarín usando sus navajas y ni una se fue al cambio o sea toda una de cambio todos muy bien la nueva ley lo ganamos 5 en una entrada y 4 vieron como la última no ocupamos repartirnos porque ya sí 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 eres muy bueno bugarín jajaja no te crean no todo eso medio pendejo en comparación a la bombón la verdad me falta mucho la verdad no no es mi maestro en muchas cosas tanto como 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 pastoreada como soltada como marada como el filo entre él y betto me han ayudado mucho con el estilo la verdad yo no sé no soy el mejor pastor del mundo la verdad pero si tengo mi alcance a gente como él como todos de james el este jason el clark billy bingham este por todos mis amigos que me han ayudado mucho lo tengo al alcance a rocky valle tranquilino a todos les hablo la verdad entonces yo no soy el mejor pastor pero si tengo alcance a mi alcance los mejores pastores también la cosa que a mí no me da vergüenza pedir ayuda un consejo así es a mí no es lo que yo tengo que yo no me quiero la madre la gran verga que yo sé todo y que no yo le pido consejos a él no y en verdad el que es el que diga que sabe que sabe todo está mal o sea todos los días aprendemos algo nuevo algo nuevo todos los días se trata de es como una escuela te pasan cosas similares pero no iguales entonces ya aprendiste de eso y ya aprendiste otra cosa y así te va superando claro eres un pendejo si la riegas en la misma forma que la regaste edad o sea acordarte de todas las cosas que ha regado que la regado porque somos humanos y la sigue regando no y la sigue regando pues eres un pendejo pero si ya eso lo dejas a un lado y dices a esto me pasó similar a aquella vez que la regué ya le buscas por otro lado o sea esa es cuestión de que el cerebro trabaja tantito claro así es y ya habrá está en que la sanidad la locura es hacer lo mismo esperando un resultado diferente pero haciendo lo mismo no tiene que buscarle buscar y yo lo he buscado muchas veces este año a una una cuida otra cuida de cambio la cambio la cambio la yo cambio mi cuida este año como unas cinco veces el pasado ya por final al final me estuvo cortando más los gallos así de gracias pero no soy yo es la gente con la que me junto o sea yo estoy en mi grupo de personas de amigos de pastores yo soy más pendejo y no me da goza decir eso porque yo voy aprendiendo se le digo a él habla tranquilino al vallet a clark a james a rocky a mucha gente le hablo a jeff o se le ha hablado también papi de consejos y cada uno me ha orientado claro sí sí o sea un consejo un consejo tomarlo de cualquier persona hasta el que tú menos creas que dice no es un pendejo y tú lo ves y saca abrón ese es buen buen consejo si lo tomas puede puedes hacer algo así es un saludo a mi amigo el gordo de becker si un saludo a la barbie que es paisano tuyo de la barbie te voy a dar una foto que habla mucho de ti tiene que otro que te conoció cuando contaba y cuando te cortas la panza me pegué mucho el gallo y yo solo yo solo me pegué el gallo y yo solo me lo corté a sorteadores este año buenos que van en la inclinación pues son los mismos somos los mismos lugar en los bienes y están negritos por eso sí o sea tiene dos o tres años estando o sea lo mismo y el borrillo uno que sea unos unos nuevos 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 talentos no hay o sea todo yo es uno que tiene cara de niño uno que se miraba al principio se miró ya no se miró a uno de querétaro ya no está soltando que por ahí suelta por ahí suelta ya no se ha visto quién sabe muy callado muchachillo y muy serio muchachito bueno también sí bueno 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 entonces este que pronóstico este año pues echarle ganas y lo que dios diga la llevan a otra vez pues a echarle ganas para lograr para intentar hacerlo porque si está que es tan difícil hay que intentar hacerlo otra vez porque eso es toda la suerte del mundo lo pasado ya quedó atrás y ahora echarle más ganas que el año pasado para tratar de devolver a hacer porque atrás de nosotros vienen mucho y atrás de nosotros vienen rasguñándonos a que también quiere ganar el año y también y la verdad es eso ellos se lo merecen porque no es porque tienen gallo fino y juegan mucho yo para mí para mí deberían de hacer 34 galleros del año o sea al año darlos a motivarlos porque si la verdad si hay gente que que se esmera por jugar porque también empezó bien y al último ya fue bajando por la fiesta y si no no daniel este de carboneras anduvo ganando ganando y lo empezó ya bajando y ya se conoce apuntaron pero en compromiso creo que salieron a mano o era revista compromiso no pues mira ahí nos amanejamos diario porque venga ven dv al bm los tres de gada venga porque venga venga por favor mira carboneras y cabeles hace cuenta que es el clave Entonces, hemos jugado hasta dos, tres veces por mes, porque nosotros queremos jugar compromisos y la verdad nadie nos quiere jugar compromisos a Cascabeles. Eso es cierto, ¿eh? Eso es cierto. No nos quieren jugar compromisos. Ni a Cascabeles, ni a Cascabeles, ni a Cascabeles, nadie quiere jugar. Entonces, Cascabeles y Cascabeles, pues jugamos bien a gusto. Nos gana, felicidades, señor, nos gana, viene y lo felicita al patrón. O sea, la verdad, la verdad. Yo, ahí, una pelea que tuvo Daniel, era un compromiso que da un 4-4 en una tabla y una pelea bien dura. Y Cascabeles y don Daniel hablando que, ah, qué buena pelea y que esto. Hablando de la casta de animales, pero como si fueran amigos, o sea. Claro, no, no. Como que no era contra ellos. Y en sí somos amigos, los que pelean son los gallos, ¿verdad? Pues sí. La verdad. Y sí, o sea, nos jugamos porque, como te vuelvo a repetir, hay veces que nadie quiere jugar así. Y él y nosotros jugamos. Pero somos amigos, jugamos, nos vemos, hola, ¿cómo estás y cómo estás? Y gana, lo felicitamos, ganamos, viene y felicita al patrón. O sea, la verdad y respeto entre ellos. Está bien. Pues está bien, ¿un consejo a un partido nuevo? Pues que le eches ganas, que le eches ganas. Y que le tantien. Y que le tantien el agua a los camotes. Yo siempre he dicho lo mismo, primero Dios, la familia y luego los gallos. Claro, claro, así debe ser. Hay que estar bien con Dios, hay que estar con la familia y al último los gallos. Sí, claro. No, hagan la pendejada de comprarme un trío a mí o a Cascabeles y no comprarle una pinche lavadora a sus viejas, por favor. Eso sí, porque no hay nada de cena en la noche. Para Sancho sí, para ustedes no. No, de verdad no. Dios me lo bendiga a todos, comenten y comparten. Ahí nos esperamos en León, Guanajuato. También recuerden que ahorita tengo los pollos cementales en pagos. Los puedo entregar en León, Guanajuato gratis, el envío gratis y la postura gratis. Y este, el envío gratis. Y también ahorita tengo botanas gratis y docenas gratis ahorita en la compra de varios docenas, también en pagos. ¿Algo más que quieras decir? Un saludo para todos y que Dios los bendiga, amigos. ¿Salud para tu moza, para tus niños? Un saludo, pues claro, esos son los principales. ¿Y la novia? No tengo ahorita, pero más para adelante. Un saludo para todos, amigos. Saludos a todos los de California, Texas. Dios los bendiga y cuídense mucho, échenle ganas. No aflojen. Del día 2 al día 5 va a estar en Guatemala, en el Gran Derby de Pollos. El día 21-22 va a estar con Jeff Hosped, en el barbecue de él. Y vamos a estar el 28 en Texas. Ahí cerca de Dallas hay un show también. Y el día 12 vamos a estar también en Oklahoma. Y también vamos a estar en el INTE también. Muchas gracias, compañeros. Dios me los bendiga. Y comparten y competen. Dios los bendiga, amigos.